¡Holi! Si no sabes hacer esta hermosura de flor en papel crepe, vete al video anterior. Aquí igual te dejo el link en la descripción para que aprendas a hacer. Primero que nada vamos a utilizar esta basecita. Esta corona es la más chica que viene así en unicel. Hay de diferentes tamaños. Yo las compro en Fantasías Miguel. De igual manera puedes hacer tu basecita de cartón. Déjame saber aquí si quieres que te enseñe cómo hacer una en cartón. Y para forrarla voy a utilizar papel crepe. Voy a cortar más o menos 4 centímetros de ancho. Puedes hacerlo también con listón o con cualquier tipo de material que tú tengas para decorar. Todo también depende si las haces para vender, la calidad que el cliente te pida. O si quiere que sea algo económico puedes utilizarlo todo con papel crepe. O si quiere invertir un poco más le metes listón y también flor eterna de listón. Una vez que pegamos un extremo aquí en esta partecita de aquí voy a empezar a girar. Si te fijas voy a pegarlo así esquineadito. No lo voy a estirar mucho porque este papel tiende a deformarse. Porque tiene un poquito de flexibilidad de movimiento. Entonces voy a dar unos caloncitos nada más para que quede bien, bien. Así sin pliegues y esto voy a hacer a lo largo de toda mi formita de corona. Tú puedes ir aplicando silicón si quieres en cada vuelta. Pero la verdad no es necesario. Yo solamente le aplico al inicio y al fin. Si lo haces con listón o con cualquier otro tipo de papel vas a hacer lo mismo. Así esquineadito para que vaya dando la vuelta y que los pliegues queden bien parejitos. Aquí voy a dar la última vuelta y no me va a alcanzar. Me faltó bien poquito para terminar solamente con esa tirita que corté. Voy a poner un poquito de silicón para sellar aquí. Y ahí mismo voy a agregar otro pedacito hasta concluir. Así quedó forrada con una capa. Es opcional si tú quieres darle otra para que quede un poco más fuerte el color. Pero a mí se me hace que no se alcanza a ver lo blanco de abajo. Ahora sí vamos a utilizar estas florecitas que hice con papel crepé. Y aquí abajo en la descripción y por acá por arriba te va a estar apareciendo el tutorial para que vayas a verlo. También en ese video te conté un poquito mi experiencia de cómo fue el año pasado vendiendo estas coronas para Día de Muertos. Y te doy unos consejos para que no caigas en los errores que yo caí. Como te puedes dar cuenta antes de pegar cualquier flor yo siempre las mido para ver cuántas me va a llevar y de qué manera las voy a acomodar. Antes de pegarlas y ya sé cuántas voy a utilizar voy a cortar este pedacito de listón. Puede ser del grosor que tú quieras o cualquier tipo de material. Esto lo voy a pegar de aquí de las esquinitas porque va a ser de donde voy a colgar esta corona. Es opcional ya esto te lo dice el cliente o es a tu gusto si le pones esto o si simplemente haces la pura corona. Para cuidar un poco los detalles esta partecita la voy a pegar aquí donde terminamos de pegar nuestro papel crepé para forrar nuestra corona. Voy a aplicar un poquito de silicón en esta partecita de aquí y lo voy a posicionar a esa altura. Y solamente para reforzar voy a cortar así un pedacito de nuestro listón y voy a aplicar silicón para pegárselo en la parte de arriba y que de esta manera no se vaya a zafar. Y ahora sí vamos a empezar a poner de nuevo nuestras florecitas aquí a la altura que van a quedar para irlas pegando. Este paso es muy sencillo pero el tip que te doy es que quede bien planita la parte de abajo de ahí de nuestra florecita. Si es cuestión de cortarlo le puedes cortar un poquito. Vas a ir pegando poniendo una generosa capa de silicón y al momento de posicionarla tienes que aplastar muy bien y ahí quédate el rato que sea necesario para que quede bien pegada. Una vez lista queda de esta manera y ahora sí vamos a agregarle unos detalles con hojitas. Puedes realizar el tipo de hoja que tú sepas hacer solo que sea grandecito yo lo estoy haciendo con la medida de una tarjeta. Al tener nuestros pedacitos cortados yo lo que hago es doblarlo hacia la mitad voy a rodear de esta manera con mi tijera hasta terminar en punta para que me quede esta forma. Siempre que uses listón hay que sellar con un poquito de calor por aquí por toda la orillita para evitar que se salgan las hebritas del listón. Y ahora sí ya teniendo las listas aplicaré silicón así esquineadito en esta parte y voy a posicionar una hojita hacia arriba para que me queden de esta forma. Esto haré con todas las piezas que hice es opcional la cantidad que tú requieras usar. Ya teniendo las listas tú las puedes acomodar aquí entre medio o más inclinadas a una sola. Yo por lo regular las pongo en el puro medio porque si se la pongo a la flor como que se va viendo para un lado no sé. Es cosa mía pero tú ponla donde a ti te guste como se ve. Aplico silicón y me fijo donde la voy a posicionar para que abarque las dos flores y que quede de esta manera. Bien pegado y bien reforzado. Y listo así de fácil y rápido logramos hacer esta hermosura. También la puedes envolver con un poquito de papel celofán para que quede más cubierta y agregarle los detalles que a ti te gusten. No olvides regalarme mucho amor y suscribirte si este video fue funcional. Bye.